¿Qué son los sueños que uno tenía en el año 2013? Terminar nuestro mandato todavía con mucha inversión en salud y esto se lo debo agradecer mucho al doctor Manzur que nos está ayudando mucho. Tenemos que terminar la maternidad de Concepción y la terapia de Concepción. El primero y segundo piso del hospital es de niños, 11 quirófanos nuevos en el hospital Padilla, 4 quirófanos nuevos en el centro de salud. Hoy la verdad sobre el mismo terreno hemos montado un CAPS moderno, cómodo, con infraestructura adecuada a la época, con aire acondicionado, bueno como se merece la gente y nuestros profesionales que trabajan acá. La verdad que estamos muy contentos de este avance en Villa Muñecas. Es un CAPS que nace informatizado ya, incorporado a la red informática de un sistema que no solo desde lo epidemiológico sino también desde lo administrativo está integrado y da una respuesta más que eficiente, posiblemente de las mejores respuestas que hoy tiene el país en atención de salud. Es impresionante ver cómo ha crecido y de tener instalaciones, la verdad muy cómodas para que el equipo pueda trabajar de una mejor manera para brindar el servicio a la comunidad. De los poco más de 300 centros de salud ya se van reparando, refaccionando y reacondicionando y ampliando muchos y otros tantos dejándolos a nuevo a más de 250 centros de salud. Bueno, hay que seguir eficientizando todo lo que tiene que ver el tema de los turnos, todo lo que tiene que ver con la atención. Yo creo que hoy otro paso más adelante de Tucumán que, bueno, lo que vemos es que en enero no paró de trabajar todo el gobierno. Y lo que falta ahora, lo que hay que tener cuidado en el próximo gobierno es que hay que mantener esto porque no solamente es cuestión de hacer la infraestructura, de hacer todo, porque hoy la gente está demandando más. Y esto hay que mantenerlo con recursos humanos, con remedio, con aparatología. Y en esto yo quiero sinceramente agradecerle al doctor Mansur cómo nos ha ayudado y aparte cómo era colaborado. Y también tenemos un gran ministro que es Pablo Yedren, la verdad que lo que ha hecho Pablo Yedren en estos cuatro años en salud, cómo ha administrado los recursos, cómo ha administrado los recursos humanos, porque acá también hay que motivar a la gente. Uno puede poner todas las condiciones que sea, el edificio nuevo era acondicionado, pero si no hay un ministro por atrás que motive a los enfermeros, que motive a los médicos, que motiva a todos, porque en definitiva quién son los que curan son los recursos humanos, no hubiera sido posible.